El auditorio de la Preparatoria Regional de El Salto fue la sede del primer informe de gobierno del alcalde Ricardo Santillán Cortés. Ciudadanos y autoridades de los tres órdenes de gobierno escucharon la rendición de cuentas del Edil, donde destaca inversión millonaria en obra pública, la inclusión a finales del 2019 del CIAPA a tres delegaciones, perforaciones de nuevos pozos, rehabilitación de unidades médicas, entrega de patrullas, el mejoramiento en rendición de cuentas, entre otros servicios que nombró como históricos. Hoy, con orgullo puedo decirle de frente a las y los ciudadanos que estamos realizando una inversión histórica en obra pública, que estamos trabajando para mejorar el servicio de agua potable, que estamos mejorando las calles y avenidas de nuestra ciudad y que trabajamos incansablemente para reforzar la seguridad. Santillán Cortés agradeció el apoyo del gobernador Enrique Alfaro con el saneamiento del río Santiago, destacando que desde hace años ninguna autoridad había apostado a un apoyo real. Asimismo, destacó la coordinación entre municipios para llevar una agenda común y que esta brinda mejores servicios a los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara. Es llevar el desarrollo a cada rincón de nuestra ciudad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofrecerles mejores servicios, mejor seguridad, un gobierno cercano y oportunidades de desarrollo, que nadie se quede atrás, ningún niño, ningún joven, y que podamos con orgullo decir, ¡Soy Saltense! Actividades deportivas, culturales, la creación de la marca Ciudad Industrial, así como el apoyo del programa Recrea, son tan solo algunas de las 10.000 actividades creadas a los saltenses. Para concluir, Santillán Cortés se comprometió a continuar con estas acciones que beneficien a los ciudadanos del salto. Pablo Toledo López, Señal Informativa.